Tenemos esta tienda aquí, esto sí que tiene años, mira cómo está la fachada. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, mira dónde estamos, rodeados de edificios modernos, pero hoy os traigo un vídeo totalmente diferente, vamos a buscar las tiendas más antiguas de toda la ciudad, tiendas, algunas de ellas, centenarias, que todavía siguen abiertas desde hace años, tiendas de especialidad, tiendas que no os imagináis, quiero buscar las tiendas ancestrales de Londres, vení conmigo, recordemos esta maravillosa ciudad y os enseño cosas espectaculares. Vámonos por allá. Estoy ahora en la zona Piccadilly, en zona St. James's. Esta zona tiene muchas tiendas antiguas, muchas. Aquí pararemos a ver unas cuantas, pero ahora quiero enseñaros esta que está aquí, que ahora os la enseñaré, que es una tienda de comida. ¿De qué se trata? Tienda de quesos. Mirad. Paxton & Whitfield. Tienda de quesos que empezó en el 1746. Tienda centenaria, ahí es donde está. Especialistas en queso. Y es que empezó como un mercado, como mercado callejero de quesos, y la tienda se estableció en el 1896. Así que es un negocio que empezó como un mercadillo. Y mirad ahora, quesos tochos, de todo tipo. Tiene buena pinta. Cheese of the day. Mira, ahí lo pone. Desde 1797. Usted, pues ya he dicho una fecha mala. Mapa con los quesos. Ahí lo vemos. Y es que además, era la tienda favorita de Winston Churchill. Churchill decía, un hombre, un caballero, solo compra el queso en esta tienda, en Paxton. Mola, ¿eh? Ahí lo vemos. Y seguimos buscando tiendas centenarias. Por Piccadilly va la cosa. Estamos aquí en Piccadilly Avenue, al final de todo está Piccadilly Circus, el sitio famoso de Londres. Y aquí, a mi izquierda, tengo, no una, dos tiendas centenarias. Vamos a verlas y veréis de qué trata. Una es una librería y la otra, la veis de seguida. Vamos allá. Ahí tenemos Hatchard. ¿Sabéis lo que es esa tienda? Esa tienda es nada más y nada menos que la tienda más vieja de Londres. La tienda de libros, la tienda de libros más vieja de Londres. Desde 1797 hasta hoy. Sigue vendiendo libros. Aquí, Piccadilly. Ahí la tienda, Hatchard's. Edificio súper bonito. Y que sigue ahí la tienda, pese a la competencia de muchas multinacionales, muchas tiendas de libros por todo Londres. Hacen eventos, hacen de todo. Y sigue aquí, venga, Booksellers. Ahí lo pone. Hatchard. La bandera británica ahí. Al lado de la otra tienda que iremos ahora. Pero aquí, mirad que, tiene libros de hoy en día, pero que, esto lleva aquí años abiertos. Muy bien la tienda aquí, eh. Qué tranquilidad hay aquí. Muy guay ese sitio. Tiene varias plantas, eh. Y hacia abajo también. Librería Centenario. La siguiente tienda ancestral está aquí. Fornum & Mason. Fornum & Mason. Es un departamento store de estilo antiguo. Lleva aquí desde 1707. Más de 300 años ahí, eh. Más de 300 años en los que se pueden comprar un montón de cosas dentro. Se puede tomar el típico té inglés, a tope de turistas, siempre. Y veis aquí, en la planta baja, que está lleno de lo que viene a ser chocolates, caramelos y tés antiguos. Antiguos, o sea, clásicos, eh. Con un detalle espectacular. Ahí lo va. También, aquí abajo, hay una tienda, hay una sección de comidas. Que es donde se inventó el scotch egg, comida típica británica, que es un huevo recubierto de salchicha, empanado y empanado por fuera y frito. O sea, un scotch egg. Y se dice que se inventó aquí, aquí abajo, eh. En Fornum & Mason. Vemos las tiendas ahí, las secciones que tiene. Mire, mía. Aquí se ve que es donde compra la familia real, eh. Wow. Sitio espectacular. Aquí lo tenéis, tienda antigua. Fua, trufas de chocolate. Ostras, espectacular. Mieles ahí al fondo. Sección de mieles. Pues bueno, que sepáis que esta department store clásica, old-fashioned, que se dice en inglés, anticuada se podría decir, no sé. Mire, mía, qué bonito sitio, eh. Vinos de todo. Pues esa tienda tiene más de 300 años. Ahí lo vemos, department store clásica. Bajando por Sam James' Street, aquí vamos a encontrar otras tiendas ahí, también características. Os van a llamar la atención. A ver, dice que son. Mira lo que hay aquí. Limusina Hammer. Palacios y San Joincis, paramos aquí, porque aquí tenemos otra tienda bastante antigua. Lock & Co. Tienda de sombreros. Desde 1676 lleva aquí abierta esta tienda de sombreros. Todo tipo de sombreros, boinas, fedoras, sombreros normales. El Matt Hatter, personaje Matt Hatter, el de Alicia en el País de las Maravillas, se inspiró aquí, el personaje. Está inspirado aquí, porque el que hacía los sombreros cogía como una enfermedad, creo, del mercurio que llevaban los sombreros. Y era el sombrerero loco. Se inspiró aquí, en un personaje que se llamaba de la familia, del Lock & Co., que era James Bennings. Ahí lo tenemos. Tienda de sombreros. Lleva aquí esto 350 años casi, ¿no? Fundada en 1676. ¡Guau! ¿Cuántos detalles aquí? Sombreros de mujer también hay, ¿eh? Elegancia, tienda única, aquí en Londres, ¿dónde si no? Lock & Co., bonito edificio. Ahí lo vemos. Hatters. Hatters. Sombreros. Y seguimos por aquí, porque aquí justo está otra. Tenemos ahí a Lock & Co. Hatters. Y justo al lado tenemos esta tienda de aquí. Esto sí que tiene años, ¿eh? Mira cómo está la fachada. Berry, Bross & Rudd. Berry, Bross & Rudd. Eso podría decir. Wine Merchants. Esta tienda data del 1698. Tienda de vinos. Cajas de vinos de todos los lados, ahí, ¿eh? ¿Hay algún español? ¿Es español? ¿Franceses, no? Vinos franceses suenan aquí. ¿Este es español, no? Argentino. ¿Y español no hay? ¿Rioja por aquí? A ver. Son todos, parece que franceses, ¿eh? Tienda de vinos que... Orgullosa. Tienda de vinos que se dice que... son el proveedor oficial de la familia real. Desde el rey George III, en 1760. Espectacular, aquí. Fue la primera tienda en la que se vendía vino y licor en Reino Unido. Y quizás del mundo, ¿eh? Mira qué cartera hay ahí. Guau, mola un montón. Ahí se pone que va la bandera del Reino Unido, me parece. Pero no está ondeando ahora mismo. Berry, Bross. Y ahí hay un paseo en el que en otro vídeo os enseñé una cosa espectacular. Pero os lo pongo en la descripción para que lo veáis después de ver este vídeo. Esta tienda me gusta, ¿eh? Tiene un carácter... Buah. Las ventanas... Esta me gusta un montón. Al lado de St. James' Palace. Bonita zona, ¿eh? Reino Unido ahí. Seguimos caliendas. Establecidos en el siglo XVII, ¿eh? Buah. Ginebra Londinense ahí, ¿eh? Bonito maletín. Suena más tranquila aquí, ¿eh? Justo al lado del bullicio, ahí. De Fleet Street. Justo aquí tenemos esta tienda de aquí. Sastres. Los primeros Sastres de Londres, del Reino Unido. Los primeros o de los primeros Sastres que hubo en Reino Unido. Establecido en 1689. 330 años de antigüedad. Ahí lo tenemos. Tienen varios sitios en Londres y también en Oxford. Pero establecieron en la ciudad londinense como principal sitio. Venden ropa, pues... Trajes de hombre. Diseñados. Supongo que los carros son Sastres. Son Taylors. Para la corte también, parece. Tipo jueces y tipo de esto. Buah. Bonito edificio, ¿eh? Roadmakers and Taylors. Aquí está. Justo detrás de la Corte Real de Justicia. Por ahí va. Otra tienda antigua, ¿eh? Seguimos. Qué vendanitas hay allí. Y ahí están los Roadmakers. Los Taylors. Para aguantar la puerta. Curioso invento. Caminando por las calles aquí cerca de City of London, las callejuelas que hay contiguas, encontramos otra tienda ancestral. Voy a enseñarla porque este sitio es verdad, es maravilloso, mira. Curiosidad, buscando tiendas ancestrales, me he encontrado esta de aquí también, tienda de plata. Pone 1690. Esto no estaba en el plan, pero me la he encontrado aquí. Espectacular. Tiene aquí un montón de cosas de plata. Con más de 300 años. Por supuesto la incluimos en el ranking. Ya os digo, improvisación. Con joyeros y plata. Ahí lo tenemos. The Silver Mousetrap. Mi 1790. No me lo esperaban otra vez esto aquí. O otra tienda ancestral más. Ahí tenemos a Woodhouse & Son. Silver Mousetrap Established. Mousetrap es trampa de ratones. Qué guay. Edificios aquí en Holborn. Creo que es el barrio de Holborn. Aquí está el Royal Court. Cabinaje de todo tipo. Y ahí está el monstruo. Otra tienda ancestral detrás de mí. Al lado de un edificio antiguo, un pavo antiguo y de la Corte Real de Justicia. Vemos una tienda de té de más de 300 años. Mirad. Se trata de Twinnings. Está establecido en 1706. Mirad qué edificio ahí, ¿eh? 300 años de antigüedad. Más de 300 años. Tiene tienda. Hacen cursos. Tienen museo. Y tienen para probar. Espectacular esta tienda. Estrecha y bonita que es por dentro. Elegante. Té de todo tipo. Y ahí vemos qué edificio más peculiar, estrechito. Tienen absolutamente de todo. Desde más fino. Té de calidad. Llegamos la selección de tés de lujo. De aquí, de cajas metálicas. Especialistas en bolsitas. Vamos, un montón de té. Espectacular. Tienda de más de 300 años de antigüedad. Se dice que aquí se inventó el Earl Grey Tea. Que el Charles Grey decidió la combinación. Que al final se hizo el Earl Grey Tea conocido en todo el mundo. Eso dicen ellos. ¿Será verdad? Aquí en Twinnings. ¿Veis ahí? Edificio grande. Edificio grande. Edificio de George característico. Y aquí la tienda ancestral que quiero mostraros. Twinnings. Es tienda de té. De las tiendas más antiguas de té en todo Londres. Si que es del mundo, ¿no? Wow. 300 años de historia. Ahí se mantiene. Estrechita, pequeñita y peculiar. Qué bonita tienda. Empezamos el vídeo en un edificio moderno. Y lo terminamos delante de un edificio antiguo. Espero que se ha gustado este tour por tiendas ancestrales. Tiendas antiguas. Tiendas que quiero todo el mismo nivel. Tiendas extraños en Londres. ¿Cuál ha sido el que me ha gustado? Pónmelo en los comentarios. Ahora me dice este vídeo de aquí. Si inscríbete por aquí. Dale un buen like si te gusta este tipo de vídeos. Y nos vemos en otra. Hasta otra.